Estamos recostados en el océano Atlántico, plena temporada estival, temperatura más que agradable. Ahora, ¿qué hace la gente en el invierno en el partido de la costa? El turista, ¿qué hace? Bueno, la verdad que hemos crecido mucho en desarrollo de oferta público-privada, además del segmento del turismo de reuniones, que hoy nos ubica en el sexto lugar en la provincia de Buenos Aires, de más de casi 40 destinos, sedes que puede ser la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos en el sexto lugar y la verdad que aspiramos a seguir creciendo y escalando hacia arriba. Y para eso, la verdad que estamos trabajando con los hoteleros, con el centro de martilleros, con los parques temáticos, con todo lo que es la oferta de servicios anexa y complementaria al segmento de turismo de reuniones, el turismo termal, que como decía anteriormente, tenemos el primer complejo justamente en la unión del río y del mar, donde nace el mar argentino en San Clemente del Tuyú. En la zona de Punta Raza, que es una zona paisajística y natural increíble, imponente. Y también, desde la nueva gestión de Cristian Cardoso, se está proyectando trabajar, seguir potenciando el segmento de turismo de reuniones, pero por otro lado, para los próximos años, crear un corredor termal. O sea, nosotros tenemos en esta zona, por estas localidades donde estamos actualmente, por la zona centro, como le decimos, del Partido de la Costa, es proyectar un emprendimiento público privado termal y hacia el sur del Partido de la Costa, proyectar otro para los próximos 8 o 10 años. Entonces, si las condiciones económicas son favorables, el objetivo es crear un corredor termal, como tiene, por ejemplo, también la provincia de Entre Ríos y otras regiones del país, que eso nos va a permitir poder ganar un mayor volumen de cuota a mercado en un segmento, como es el turismo salud, el turismo saludable, que históricamente estaba orientado a las personas con algún tipo de enfermedad. Y hoy sabemos que el turismo salud reúne, por ejemplo, o convoca, mejor dicho, a parejas, a jóvenes, a niños, porque también ofrecen actividades recreativas. Entonces, frente a esto, estamos trabajando en estos nuevos segmentos, al igual que el ecoturismo. Y, por otro lado, Caminos del Tuyú, que es la integración regional con los municipios de La Valle, de Pinamar, de Villa Gésel y de General Madriaga. Cinco municipios donde estamos trabajando y diseñando un corredor turístico que integre el mar y el campo. Y, además de eso, por supuesto que estamos trabajando en lo que es circuitos turísticos temáticos, por ejemplo, la ruta en los museos, lo que es el tema del turismo rural, lo que es la historia y la naturaleza que nos une, que es riquísima en esta región, no solamente en el Partido de la Costa. Así que, todo ese desarrollo, sumado a los parques temáticos que algunos mantienen abiertas las puertas durante el año, es pensar también en trabajar el segmento de contingentes, tanto de abuelos como estudiantil. Entonces, la verdad que estamos muy entusiasmados, porque, si miramos para atrás, hemos crecido mucho, hemos visto y lo estás viendo vos en vivo y en directo, por suerte, como a nivel comercial están creciendo nuestras localidades y, por supuesto, que nos entusiasmamos mucho en esta gestión de Cristian para lo que viene, en esto que yo brevemente te hablé, que sin lugar a dudas creemos profundamente que con una economía que acompañe a los argentinos, como lo está proyectando nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es proteger y promover el mercado interno, con un mercado interno fuerte el turismo crece sin lugar a dudas, no solamente en el Partido de la Costa, sino a nivel nacional. Y, por lo tanto,